Este tema que ha calado profundamente en todo el país y fuera del país De Hugo Hernández Azurá, el hormigo Quisiera estar presente en mi casa de mi infierno Para ver siempre la gente de esta noche más quiero Quisiera estar conmigo en mi última volada Para tener un marido donde nadie tiene nada Quisiera aunque escondido vaya en el campo santo Llorar por mi en olvido De los que hoy me quieren tanto Quisiera y quedarme Cuidando el patrónillo Para ver siempre la gente de esta noche más quiero Cuando todos se han amido Hay la vida que está bien cuando se fue mi suerte Quisiera estar presente en mi casa de mi infierno Quisiera estar presente en mi casa de mi infierno Y una energía que quedarme en mi infierno Y una enc kindly de dulu Horia y de mi infierno Ojalá y de mi infierno Más que me doy. Ojalá que los homenajes sean para el artista que en vida que el nuevo acto ya se veía. Más que me doy. 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 Más que me doy.